hola muy buenas a todos bajes y bajas aquí Hyrule Icer 46 en un nuevo vídeo del project kart 2 nos encontramos en el circuito de Le Mans con la configuración de las 24 horas de acuerdo nos encontramos a los mandos del Toyota híbrido de Fernando Alonso, Bohemi y Nakajima vamos a recrear un par de vueltas del circuito de acuerdo en el cual también se hará de noche bueno pues este vídeo es un poco en homenaje a Fernando de acuerdo que ha conseguido ganar las 24 horas de Le Mans para mí sigo diciendo que es vamos no volveremos a tener un piloto como él de la talla de Fernando la gente lo sigue criticando yo para mí es la gente que no tiene ni idea por vamos de los deportes de motor no tiene pasión por lo que este piloto ha logrado y sigue logrando y puede llegar a lograr en igualdad de condiciones bueno el tema de Fernando aparte eso es me alegro muchísimo por él y bueno pues nada en honor a Fernando vamos a dar un par de vueltas de acuerdo y bueno pues para que veáis lo que se siente a los mandos del Toyota híbrido el MP1 de las 24 de Le Mans como veis mirar dónde van cajado es es impresionante vamos increíble increíble dónde van así que bueno pues nada venga comenzamos así que bueno pues lo que se siente a los mandos del Toyota híbrido el No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.